Sabes de ir con esa ingenuidad que no se desistir Heidi, para ti pasó mi amor, Heidi Heidi, si era que jamás fue tan grande solo así, pequeña no va Para que siempre y siempre, vas a ver en la vida Para que siempre y siempre, vas a ver en la vida Carita de alguien, sabes de ir con esa ingenuidad que no se desistir Heidi, tu sonrisa es de estar, va en la simple ser, vas a ver en la vida Heidi, tu sonrisa es de estar, va en la simple ser, vas a ver en la vida Gracias por ver el video